Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Educación en 90. Yo soy Miguel de Google for Education Latinoamérica y el día de hoy me acompaña mi colega Jimena. ¿Qué onda, Jimena? ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Pues estoy bien contenta porque hoy vamos a tener a un profe de Colombia que nos va a presentar cómo crear y calificar exámenes utilizando formularios de Google. ¡Padrísimo! ¡Vamos hasta Colombia! ¡Vamos! Una de las cosas que me ha ayudado mucho en mis clases día a día es convertir un sencillo formulario de Google en todo un quiz completo en el que podamos registrar las respuestas de los estudiantes de manera automática. Veamos cómo se hace. Tengo un formulario de Google con unas preguntas que se han establecido con anterioridad. No son preguntas de quiz. Para eso vamos a convertirlas. Entramos a la opción de configuración y en esta opción encontraremos la función test de autoevaluación. Activamos la opción test de autoevaluación y presionamos guardar. En este momento, las preguntas se han convertido en preguntas de quiz, las cuales podremos asignarle una respuesta y una puntuación. Por ejemplo, en esta pregunta entramos a la opción clave de respuestas y colocamos como respuesta correcta la capital de Colombia. Luego, en las opciones que tenemos de puntuación asignamos un punto para esta pregunta. Y así sucesivamente con todas las preguntas del quiz. Ahora pasamos a la vista previa del formulario para ver cómo quedan las preguntas. En esta vista, observamos las preguntas que hemos configurado y podemos responderlas como el estudiante lo haría. Una vez respondamos todas las preguntas, le damos clic en el botón enviar e inmediatamente el estudiante tendrá la opción de ver la respuesta correcta. Con esto, garantizamos que sin un mayor esfuerzo podremos crear cuises desde una hasta 100 o más preguntas y obtener los resultados de los estudiantes de manera inmediata. Oye, qué difícil estuvo el examen, ¿no? No, yo me sabía todas las respuestas. ¿En serio? Sí, pero imagínate cuánto tiempo puede ganar un profesor utilizando formularios de Google. Claro, ojalá muchos profesores sigan los consejos de Iván. Bueno, esto fue todo. Nos vemos en el siguiente episodio de Educación en 90. Bye. Bye. Y bienvenidos a Educación en 90, una serie de episodios en 90 segundos donde profesores compartirán un tip sobre cómo usar la tecnología de Google for Education.